Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un vestido hermoso. Es para festejar el 16 de septiembre, mide 10 centímetros. Mis amigos de YouTube en mis videos pueden ver como se realizan los vestiditos. Chequenlo bien y van a ver que está precioso. Es un lindo detalle para este festejo tan especial aquí en México. Bueno, espero les guste mi mail margaritanex.gmail.com Mi Facebook Recuerdos, detalles, hermosillos. Cuídense. Bye.